¿Dónde está la Margarita? ¿Dónde está la Margarita? ¿Dónde está la Margarita? Ye, 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 ella está en su casita Ye, 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 como si éramos la barra Ye, 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 las paredes son muy altas Ye, 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 ganemos una piedra Ye, ye, ye ¿Dónde está la Margarita? Ye, 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 ella está en su casita Ye, 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 como si éramos la barra Ye, 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 las paredes son muy altas Ye, 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 las paredes son muy altas Ye, 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 quitaremos una piedra Ye, 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 donde está la Margarita? Ye, 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 ella está en su casita Ye, 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 como si éramos la barra Ye, 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 las paredes son muy altas Ye, 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 quitaremos una piedra Ye, 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 ¿Dónde está la Margarita? ¿Dónde está la Margarita? ¿Dónde está la Margarita? Ye, 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 que, que canción Mírame, yo soy feliz Entre las hojas de cantar Cuando agradece al carril El viento en mono para ti Cuando voy a dormir Cierro los ojos y sueño Con el olor de un maíz Florecido para mí Yo no soy un bailarino Porque me gusta quedarme Quieto en la tierra Y sentir que mis pies tienen raíz Una vez estudié En un librito de yuyos Cosas que sólo yo sé Y que nunca olvidaré Aprendí que una nuez Es arrugada y viejita Pero que puede ofrecer Mucha, mucha, mucha miel Deja de brillo y duende piel Cuando una flor está triste La pinto con un pincel Y la toco el cascabel Soy guardia y doctor De una pandilla de flores Que juega al domino Y después cuesta la tos Por aquí anda Dios Con regadera de lluvia O disfrazado de sol Asomando a su balcón Yo no soy un gran señor Pero en mi cielo de tierra Cuido el tesoro mejor Mucho, mucho, mucho amor Mucho, mucho Mucho, mucho Mírenme, soy feliz Entre las hojas que cantan Cuando atraviesa el jardín El viento en monopatín Cuando voy a dormir Cierro los ojos y sueño Con el olor de un maíz Florecido para mí Yo no soy un bailarín Porque me gusta quedarme Quiero la tierra Y sentir que mis pies tienen raíz Una vez estudié En un librito de yuyos Cosas que solo yo sé Y que nunca olvidaré Aprendí que no es Esa rueda y mi hijita Buenos días Como siempre tan feitas Están despelucadas No se han bañado Cuando una flor Margarita creía Que gente tan ordinaria Que gente tan Fuchi y fuchi Soy bailarín Soy bailarín Y un bañado Soy bailarín De una bandilla de flores Que juega del dominó Y después los tal actores Por aquí Por aquí Por aquí Maldarita, salgan a jugar con el viento. ¡El viento me puede despertar! Y a mí me puede... despertar. Maldarita, salgan a jugar con el viento. Al seriise, al seriise, al seriise, al seriise, al seriise, al seriise. Ahora con la cantena, yo quiero ir a la cocina. Maldarita, salgan a jugar con el viento. La lluvia, la lluvia, me puedes empapar, y a mí me puedes mojar, hasta a mí me puede la crepa. Gracias, la creía. Gracias, la creía. Gracias, la creía. Marrón, 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 y después, sin saber, le di un poco de currón, sin querer, seguiste esto. Hola, mis princesas, qué rico manjar. Cállate, polimbrín. Que te de aquí, polimbrín. Sí, muy lindo y todo, pero a mí me gusta la crema. Yo no sé a dónde fue, se perdió, tal vez, tal vez, pero yo me quedé sin mi cuba. Marrón, 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 yo no sé a dónde fue, se perdió, tal vez, tal vez. Hola, mis princesas. Vete de aquí, polimbrín. Ya, no, es quieta. Sí, mi cuba. Marrón, 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 marrón. La, 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 la. La, la, la. Tengo gente, la construcción de una casa para que no nos molesten más. Es muy buena idea. La, la. ¿Dónde está Margarita? ¿Dónde está Margarita? ¿Dónde está Margarita? Ella, soy su casita. ¿Quién es? No se pasa. No se pasa. ¡No se pasa! ¡No se pasa! ¡No se pasa! ¿Quién es? Soy yo, el colibrí. ¡Saltan a buscarlo, por favor, conmigo! ¡No se pasa! ¡No se pasa! ¡No se pasa! ¿Qué están haciendo? ¡Guau! ¡Este jardín! ¿Me perdonan? ¿Todo este tiempo he sido una mentosa? ¿Me perdonan? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Me perdonan? ¿Sí? ¿Y ustedes? ¿Sí? ¿Nos pueden perdonar? ¿Sí? 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 Mejor tengo una idea, mejor hagamos una fiesta. ¡Fiesta de margarita! ¡Venga conmigo! ¡No se pasa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!